La libertad tiene más fama que otra cosa. En realidad, si nosotros vamos al corazón del hombre, no sé si hay tanto gusto por la libertad. Claro que nos embalentonamos, nos golpeamos el pecho y hacemos exclamaciones estentorias sobre sí, la libertad, yo quiero la libertad, pero no, nada es tan así. En realidad, la libertad es algo realmente desagradable porque viene muy asociado a la responsabilidad. La responsabilidad, que vendría a ser una condición adulta natural, puede evadirse, lavarse la mano, sacarle el cuerpo, delegar, hacerse el que no nos enteramos, con tal de, bueno, no llevarnos preocupaciones para nuestra casa, para que la vida nos resulte fácil, y bueno, entonces, que en realidad eso es inteligencia. Porque la persona que despilfarra algo no es inteligente, o por lo menos tiene una dosis de ignorancia que lo convierte virtualmente en poco inteligente, ¿verdad? O sea, despilfarrar energía, por ejemplo, hay alguien que anda tirando por ahí energía, corriendo, haciendo cosas innecesarias. Es como tirar plata, es como tirar dinero, es como tirar comida, no sé. Entonces, la libertad es hasta por ahí nomás. Siempre, digamos, que haya alguien que se pueda hacer cargo de tomar todas las resoluciones, aunque sea medio despótico, no importa, porque yo la libertad la tengo dentro de la cabeza, que se me ocurre pensar lo que se me antoja, tengo fantasías, no sé, es fácil vivir fuera de la libertad. Vivir en libertad es muy complicado. Entonces, hoy justamente puse en otro artículo algo referente a la obligación que se le impone a los niños de dar las gracias, justamente cuando no tienen ninguna gana de dar las gracias, que, digo, de alguna manera es un gesto humillante, que los convierte, digo, desde el punto de vista formal en esclavos. El esclavo es un tipo que vive bien, o sea, que si uno quiere la felicidad de los hijos, tiene dos opciones, o trata de alentarlos para que sean responsables y dignos y se sientan útiles, o trata de desalentarlos para que diga, sí, mira, no te preocupes tanto porque en realidad, claro, lo lógico sería después no estar exigiéndole que sea responsable con el estudio o ordenando el dormitorio de él o de ella, ¿no? Por supuesto. No, seguro, pero si nosotros le imponemos sentimientos, tenés que besar al abuelo porque te trajo... No, 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 eso no. Eso es algo insuficiente, es convertir a un liberto en esclavo, es esclavizarlo, porque a partir de ahí, bueno, a ver, ¿quién me dice lo que tengo que querer? Bueno, alguien me va a informar a quién tengo que amar, alguien me va a decir, o imponer inclusive, a ver, este, con quién tengo que ser atento, respetuoso, cariñoso, imponer cariño a un niño, a cualquiera, digo, no, vení, dame un beso acá. Es la cosa más contradictoria que hay. Yo no sé cómo esto, digo, tanta gente inteligente, valiosa, culta, dice, no, está bien, hay que educarlo, pero es insólito.